Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson de Duca. Como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para nuestro conocimiento. Saludos para todos nosotros que estamos siempre en sintonía viendo este canal. Hoy te traigo los párrafos de tesis. Los párrafos, algo muy importante que nosotros tenemos que conocer, que reconocer en un texto. Cuando estamos leyendo, pues lo importante es identificar, conocer, reconocer cada uno de los párrafos porque cada uno de ellos tiene una función determinante para nosotros poder entender lo que el escrito nos quiere decir. Entonces, es importante que prestes mucha atención a lo que viene con este término de los párrafos de tesis. Aquí tenemos el concepto. Vamos a hablar acerca del concepto. Dice que presenta o expone la idea principal o tesis del autor, es decir, lo que el autor quiere transmitir, lo que el autor quiere decir. Es una afirmación que expresa una posición frente al tema del que responde a la pregunta que el autor hace en su escrito, es decir, el párrafo explicativo. En pocas palabras, el párrafo de tesis lo que quiere es dar a entender en su primer escrito, en su primera introducción, cómo va a responder esa pregunta que él mismo hace para que de allí en adelante los demás párrafos sean muy entendibles. Así es como lo podemos nosotros deducir en cuanto a lo que es el párrafo de tesis. Como lo dice, es el que aparece al principio, ya, para nosotros poder identificar lo que nos va a llamar, lo que nos va a tramar más adelante para poder seguir leyendo ese texto. Entonces, vámonos a ampliarlo con un ejemplo. Cuando hablamos de ejemplo muy claro aquí, la tiranía del spoiler. No sé si hemos oído hablar de lo que son los spoilers. Los spoilers, pues, antiguamente, hace rato que vienen dándose, pero ahora es que vienen a tomar más importancia en la vida actual. Pero, si nos damos cuenta del spoiler, data desde el siglo XVI. En esa época, pues, era rato que arruinaba un escrito, una obra en la actualidad, en su momento, eran los críticos de ese momento, los que decían si la obra estaba bien o dónde estaba mal. Es decir, se concentraban en buscar esa parte, palabra, párrafo por párrafo, idea por idea de esa obra, para ver si concordaba con lo que realmente quería decir el autor. Aparecen en 1971 como uso irregular. Ya en el 2005, años más tardes, se convierte en el rey de la reseña. Es decir, ya empezamos a decir que el spoiler es algo fundamental y que se necesita. Entonces, el spoiler se ha propagado por gran número de espectadores y críticos que solo se centran en las tramas de las películas. ¿Esto qué quiere decir? Que están pendientes cuando una película está rodando, están dando. Eso se le llama spoiler en el momento para ver si nos cautiva. Y que en el error, en el mínimo error que tenga, allí de inmediato vamos a criticarlo porque somos críticos de esa película y podemos decir que en tal parte de la película aparece tal cosa y eso es fundamental por los espectadores. Ejemplo de ello también tenemos a Goku cuando aparece Goku muere. Ya en esa parte de Goku, si usted se da cuenta, prácticamente nos llama la atención. Ya, pero si vemos el fondo, prácticamente más adelante nos vamos a dar cuenta que en otras películas él no es terrestre, este otro es extraterrestre. Entonces ahí pues vamos a dar cuenta acerca de él. La era de hielo, si hablamos de la era de hielo, en cuanto al spoiler, de la era de hielo, cuando entran a la cueva, esta es la película número uno, una primera, una piraña aparece, al finalizar aparece una piraña, ¿ya? Pero esa piraña es la que convierte a la segunda película. Es decir, allí empieza la segunda película donde aparece una pelea con muchas personas, con muchas pirañas, con muchos animales más y se encuentra con un dinosaurio, ¿ya? El mismo que aparece en la película número tres. Y la cuatro, ¿ya? Su familia donde llega y encuentra a su familia, ¿ya? En la era de hielo encuentra toda su familia y luego va a una nave alienígena que hace parte de la quinta película, que es la misma que aparece en la quinta película de la era de hielo. Así es como encontramos los spoilers en cada una de estas películas. Es decir, la parte donde criticamos, donde empezamos a deducir eso de la película. Entonces, estos párrafos de tesis son muy importantes, que los identifiques y también los reconozcas para que puedas hacer un excelente escrito. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!